Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no puedo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango no más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto de puna humilde y sencillo, honrado y trabajador sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión ¿Quién es para acá? Ahí viene Están agarrando sal ¿Por otro lado? Es puro ingenio Jessica, bienvenida a la Casa de Dios, juntamente con tus padres, familiares y amigos, padrinos a dar gracias por tus 15 años el agua bendita nos recuerda a nuestro bautismo un poco fría, pero es para que se despierta no, ahí es loco, como pongan las cámaras vayamos con alegría a la Casa de Dios no, ahí es loco, como pongan las cámaras Un niño nos nacerá, y será llamado Dios Todopoderoso, en Él serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor Jesús que viene salvado nos esté con todos ustedes, llenos de alegría que estén con las santas mujeres, que en este día, en acción de gracias por los quince años de Jessica, que sea la reina, y que sea, para que el Señor nos siga bendiciendo también, dándole a ti el resto de tus vidas, que estaremos de ser muy juntos, y que estaremos de ser muy juntos, y que el Señor se consigue, en compañía, pues de tu familia, de tus seres queridos, tú tienes muy bonito, ya se quita la humanidad, en sus templos ya están adornados, y pues con los quince años más, todavía no las palabras que bonito, que bonito nuestro templo, este hermoso, adornado, Que así como nuestro templo está adorado bonito Este ha adorado nuestro corazón Para recibir al Señor Jesús La llave de estos días Que viene a nacer en nuestro corazón Nos unimos pues a tu alegría Por tus 15 años Vamos a prepararnos Reconociendo humildemente Que somos pecadores Decimos juntos Yo confieso A Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he dedicado mucho De pensamiento Palabra Por eso le ruego a Santa María A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Diga al Señor Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Por ellos Dios Todopoderoso y eterno Al contemplar ya próximo El nacimiento de tu Hijo Según la Carta Te pedimos que Que es tu palabra Encarnada en el seno De la Virgen María Y que habitó entre nosotros Indignos siervos tuyos Nos haiga partícipe De la abundancia De su misericordia Él que vive y venga contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Dígan amén Amén El que no responda No va a morir Muy bien Sientanse hermanos Vamos a escuchar La palabra de Dios Delito del profeta En la piel Esto dice el Señor He aquí que yo envío A mi mensajero Él preparará el camino Delante de mí De improviso Entrará en el santuario El Señor A quien ustedes buscan El mensajero De la alianza A quien ustedes desean Miren Ya va entrando Dice el Señor De los ejércitos ¿Quién podrá Soportar El día de su venida? ¿Quién quedará En pie Cuando aparezca? Será como un juego De condición Como la elegía De los navaderos Se sentará Como un judidor Que refina la plata Como a la plata Y al oro Refinarán Los hijos de Beli Y así podrán Ellos ofrecer Como es debido Las ofrendas Al Señor Entonces Palabra de Dios Entrará en el santuario Descúbrelo Descúbrelo Señor Al salvador Todos Descúbrelo Señor Al salvador Descúbrelo Señor Los caminos Guíanos con la verdad De tu doctrina Tú eres nuestro Dios Y salvador Y tenemos en ti Nuestra esperanza Descúbrelo Señor Al salvador Porque el Señor Porque el Señor Es reto y bondadoso Indica a los pecadores El sendero Guía por la seda aberta A los humildes Y destruye a los pobres Sus caminos Descúbrelo Señor Al salvador Con quien guarda Su alianza Y sus mandatos El Señor Es real Y bondadoso El Señor Se descubre El que no teme Y le enseña El sentido De su alianza Descúbrelo Señor Y al salvador Nos podemos decir Aleluya 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 Reyes de las naciones Y tierra regular La iglesia Ven a salvar al hombre Que modelaste del barro Aleluya 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 Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron las que coincidaron al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se lo puso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recorrió el habla y empezó a necesitar Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Jovea se comentaba este suceso. Cuando se esperaban de ellos se preguntaban a presionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba conmigo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Díganle gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentar. ¿Están contentos? La respuesta es sí o no. ¿Están contentos? Sí. ¿No, muchachas? ¿Están pelando? ¿Están contentas? Porque nadie está contenta. A ver, ¿los demás están contentos? Sí. Mucho, ¿por qué? Mucho. Mucho, porque ya estamos aquí para la Navidad. Y bueno, y hoy los 15 años de Jéssica, en la Santa Misa, para darles gracias a Dios, porque la vida valdaremos. Porque Él nos ama y que estamos en esta tierra, gracias a Dios. Y luego también, porque después de la Misa, ¿se van de dónde? A la mesa. ¿A la mesa? A la mesa. Se van a la mesa, van a comer sabroso, van a estar contentos. ¿Van a ver, baila? Muy bien, con todo. Entonces, todos bien contentos. Y los papás, muy bien contentos. Los padrinos de la Misa, todos muy contentos, muy felices. ¿Y el padre? También. También muy contentos. Muy bien. Un poco cansados todos, porque son días de mucha tranquilidad, pero felices. Porque Dios nos ama mucho y nos tiene aquí todavía vivimos. Pues hay que estar tratando de ser felices, ¿verdad? Porque Dios nos tiene aquí todavía respirar. Bien. Entonces, pasan este día muy contentos, a partir de hoy. Hoy en el Evangelio, escuchamos como nace Juan de Bautista, que iba a ser el Bautista, que iba a prepararle a Jesús el camino, así prepararle al pueblo, para que lo recibieran. Y se alejan todos, se alejan. Porque nació el niño, tuvo un nacimiento milagroso, porque su mamá era muy viejita y el padre es él. Y Dios le consiguió este niño. Entonces, Dios nos hace muchos milagros todos los días. lo que pasa es que no nos damos cuenta. Nuestra vida es un milagro. Todos los días, todos los días hay que agradecerle a Dios. Hoy de una manera especial, por los 15 años, con un vestido muy bonito, con muchos arreglos muy bonitos, una comida especial, música, hay que más. Pero todos los días hay que agradecerle a Dios, aunque no nos pongamos nada especial. Todos los días. Gracias, Señor, por tu vida, por todo lo que nos haces. Entonces, hoy, que se llaman de la vida, y todos los días hay que agradecerle. Después de Dios, después de Dios, las gracias, las también a tus padres. Y a todas las personas que te quieren, que te aman, tus padrinos, quienes te acompañan, que vinieron a la misa, son los que más te quieren. y otros que van a llegar a la mesa, nada más. Pero aquí están las personas de más bien, las que te quieren acompañar, dar las gracias a Dios, que es así. bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora lo presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida, y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora lo presentamos. Él será para nosotros, que vila de salvación. Bendito sea el Señor, por siempre, bendito sea el Señor. de pie. Les invito a no distraerse, que la distracción es no estar, con la mente, con el cuerpo, donde debemos estar, andar por otro lado, donde no debemos. Orita estamos aquí en el templo, en la casa de Dios, estamos en la Santa Misa, distraerse de estar pensando, en otras cosas, estar yendo para otro lado, estar imaginándonos que habrá que comer, esos están distraídos. Entonces, necesito a estar ahorita en la Santa Misa, con seis meses, aquí en la Santa Misa, aquí en la Maitá, vamos a empezar la segunda parte, estamos iniciando la segunda parte de la Santa Misa, es el sacrificio de un marido. ya le presentamos al Padre de Dios los dones, y ahorita enseguida, en el momento de la observación, van a ser transformados en el pan y el vino, en el cuerpo y la sangre de Jesús, Jesús se ofrece al Padre, en sacrificio, reclava su sacrificio en la cruz, en la última cena, está en la imagen, frente al altar, la Misa es la última cena, actualizar la última cena de Jesús, donde Él se quedó con nosotros, como pan de vida, y de vida de salvación. Pongan mucha atención, no se distraigan. Que esta oración, en la que sea el aprieto del culto divino, Señor, sea completamente agradable a tus ojos, para que celebremos con alma purificada, el nacimiento de nuestro Padre, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Digan Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida, y lo señaló después de a presente. Él mismo es que nos concede ahora, prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando la oración, y cantando gozosos su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los pronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Decimos todo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Ha llegado el momento de la consagración, el más sagrado, el más importante de la misa. Todos los que puedan, se arrodillan, a no ser que alguien esté enfermo de sus rodillas, y de ahí en fuera, todos los demás se arrodillan. Desde las cámaras, todas las dos pasajeros, les pido que se arrodillen, señal de adoración a Jesús, que sea siempre presente. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente acertada como pan. Dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tome y coma todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo, acabó la cena como en Cádiz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tome y beba todos de él, porque este es el Cádiz del sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Adán esto en conmemoración mía. No. 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 Dándote. Este es el misterio de Dios Adicimos tu muerte Proclamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el tal es de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servir de tu presencia Te pedimos súbdicamente que el Espíritu Santo congreve la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro bispo Oscar y todos los pastores que cuidan de tu cuerpo Llévala a su perfección por una caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que acuantan tu misericordia Admítelos y contemplar la luz de tu rostro Tenis en el corte de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Por el bautismo somos hijos de Dios por eso que nos dé confianza Nos dirigimos a él tal como Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu amor Venga a nosotros tu reino Háganse tu voluntad y también como en el cielo Danos hoy nuestro pan de calle Perdónanos las ofensas También nosotros perdonamos las ofensas No nos dejes caer en la tentación Y no nos dejes caer en la tentación Y no nos dejes caer en la tentación Amén Líbranos de todos los males Señor Y vamos a dar la paz a nuestros días Para que ayudamos por tu misericordia Vivamos siempre libre este pecado Y protegidos de toda la inflamación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu y presencia Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles La paz les dejo y paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados En la parte de tu iglesia Y conforme a tu palabra Conceden en la paz y la unidad Tú que vives y reinas Con los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y cuando es fin Dense los siglos de paz Como hermanos Como familia Decimos todos juntos Cordero de Dios Ejitan el pecado del mundo Ega vida a nuestros ojos Cordero de Dios Ejitan el pecado del mundo Ega vida a nuestros ojos Cordero de Dios Ejitan el pecado de tu mundo Que dan otra paz este es el cordero de Dios los que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del cordero Señor no soy digno de que estén en mi casa pero una palabra tuya hasta la paz Señor no soy digno de que estén en mi casa para esta misa tomada del libro del Apocalipsis el último libro de la Biblia fíjense que hermoso texto vamos a decirlo todos lo repiten miren que estoy a la puerta y llamo miren que estoy a la puerta y llamo dice el Señor si alguno oye mi voz y me abre entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo fíjense que hermoso es Dios el que nos está hablando y él toca todos los días en la puerta de nuestro corazón para ver si le abrimos vamos a abrirle en esta Navidad ya próximos unos dos días pero ya viene a mí Jesús ya nació en Belén hace dos mil años dos mil veintidós años pero él siempre quiere nacer nosotros por el amor Jessica prometele a Jesús que le vas a ir siempre la puerta de tu corazón ahorita vas a acumular lo vas a recibir él ha tocado a tu cuerpo y tú le has sabido y él va a entrar a tu casa y dice si alguno oye mi voz y me abre entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo esa es la comunión que se me dice todos los que vamos a acumular es abrirle la puerta de nuestro corazón a Jesús para que Él viva en nuestra casa con vivir conmigo no solamente un rato sino que toda la vida y yo voy al cielo estar con él en el alma la quinceñera pues como un alegre en su lugar de rodillas los demás y alguien va a acumular hace una mirita detrás de él que la gente va a acumular El cuarto de Cristo El cuarto de Cristo El cuarto de Cristo Todos los que comunicamos hay que hablar con Jesús Cuando alguien recibe a alguien en su casa es para atenderlo Estar con Él, practicar, preguntarle como le he ido En fin, todos los que comunicamos hay que ver a Jesús Hablemos con Él, practiquemos con Él Tratar de escuchar a Él a ver que nos quiere decir ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.